Propuesta Noticias Con el fin de celebrar el Día Mundial del Agua en el municipio de Naucalpan, se realizó un evento conmemorativo y se firmó con la Organización de las Naciones Unidas un convenio en el que el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Naucalpan podrá ofrecer mejores servicios para los ciudadanos. Francisco Javier Santos Arreola, director de OAPAS Naucalpan, puntualizó que en el municipio se han realizado acciones en beneficio del líquido vital. Además, aseguró que el organismo se encuentra trabajando con las normas ISO 9001, versión 2015, y que cuenta con el convenio con el Consejo Constructivo del Agua, el cual se encarga de crear políticas públicas en materia del agua. El coordinador de la Red Mexicana de Pacto Mundial de la ONU, Marco Antonio Ruiz Pérez, detalló que el Convenio de Pacto Mundial es la iniciativa más grande del planeta en cuestión de sostenibilidad, el cual establece iniciativas para trabajar por una supervivencia y crear una cultura integral del agua, los recursos naturales y los derechos humanos. Finalmente, el alcalde naucalpense Edgar Olvera Higuera destacó el trabajo y las acciones realizadas por el director del OAPAS. Asimismo, en entrevista comentó que actualmente la deuda de 980 millones de pesos que tenía el organismo ha disminuido a 8 millones gracias a las acciones realizadas. De una deuda que recibimos alrededor de 980 millones de pesos en el organismo del agua, pues darles buenas noticias, tenemos al día de hoy, habíamos dicho en diciembre 80, solo 8 millones de pesos debe el organismo del agua. Debíamos 980 y pasar a 8 millones, pues es digno de reconocerse del esfuerzo que están haciendo en este organismo. Nada que no es cuantificable, que no es medible, no puedes decir que lo estás haciendo bien. Nosotros hemos buscado traer indicadores, parámetros, medidores, como el tema de los ISO 9000, como que otros observatorios vean la rendición de cuentas, como que organismos como el caso del día de hoy, de talla mundial, pues puedan venir a observar si estamos bien haciendo las cosas, si es la tecnología adecuada, si es los procedimientos, si son los métodos adecuados. Yo creo que esto es parte de toda una planeación integral que han llevado en el organismo del agua. Para Propuesta en Línea, Daniela Ayala. Visítanos en www.propuestaenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Visítanos en www.propuestaenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.